Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos aquí nuevamente para otro video de Resident Evil 3 de la demo ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mostrar muchos videos? Pues bueno, terminamos la demo Aquellos que han visto la demo completita sabrán que hay un fragmento que se pierde Que si lo vieron en otras demos probablemente en la mía no lo vieron Y es precisamente porque se los voy a mostrar en este video Pero antes de mostrárselos en este video quiero decirles que hay muchas sorpresas más escondidas en la demo Que voy mostrando en diversos videos y espero que los vean Y en este caso voy a mostrar el trailer que liberan después de haber pasado la demo Está bastante interesante porque salen varios personajes Como el armero que aparece en Resident Evil 2 que se me fue Kendo Que se llama Kendo Lo va a encontrar Jill que es algo nuevo que va a aparecer en esta secuela o remake o reinvención de Resident Evil 3 Va a aparecer también Marvin que aparece en Resident Evil 2 que también se encuentra Pero creo que cuando lo encuentra Jill no está normal Creo que este A está transformado Si no mal recuerdo No me acuerdo muy bien exactamente Pero bueno por ahí va el asunto Va a aparecer en un momento Brad Que ya saben que es el piloto que los deja Tanto a Jill como a Chris como a todos los Star Members De la Alpha Team los deja en la Mansión 1 Pero ese es otro de otro juego Así que no lo vamos a mencionar De todos modos chicos yo les agradezco que hayan visto el video hasta aquí Así que no nos demoro más Y vamos a ver el video del trailer de anuncio de Raccoon City Nos vemos y espero que lo disfruten ¡Vámonos! ¡Holy shit! Nuestro amigo ¡Muy bien! Muy bien Hola amiguito Se es bienvenido al canal Gracias por ver este video Yo soy tu amigo Vir Y te lo agradezco de todo corazón Si quieres seguirme apoyando Suscríbete en este botoncito Gracias por venir a vernos Y gracias por pasar un rato con nosotros Si te ha gustado el formato Deja un comentario Y una sugerencia Nos vemos